mira edu, la que tengo aquí guardadita cuando se acabe la cuarentena y todo eso, vaya para tu casa ni volar ni nada, para que pueda volarla allí en tu casa tranquilamente meterle un macho y enseñarle donde tiene que volar esta es la hermanita de la montilla esta hija es del vallo que me traje de tu casa con la habina con la habina esta que traje de casa de David que era mía que hija de la negra Tomasa no, perdón, perdón esa habina es hija, la madre de esta paloma es hija de la maona que se la preste a Juan y el negro, el último negro del cabecillanco este que se me murió que era de casechimo que normalmente las hembras, él las daba claras colores claros así raros tal vez viene siendo nieta de ese paloma como hay tanta familia aquí, al final uno hasta se equivoca a veces en pedigrí vamos nena, vamos un poco asustabona porque a ella no le gusta mucho la cámara no, ya no, ya no ¡Ah, ya no! todo mundo ¡Gracias!